Todo lo que debes conocer sobre los kiwis, Apteryx. Los kiwis, Apteryx, constituyen un pequeño género de aves paleognatas, el único actual de la familia Apterygidae, que a su vez pertenece al orden de las ratites, strucioniformes. Es un ave endémica en Nueva Zelanda. Los kiwis no pueden volar. Son los machos los que se encargan de incubar el huevo. Ponen huevos realmente grandes. Los huevos de kiwi pueden pesar hasta un cuarto de la masa corporal de un ave adulta. El macho y la hembra están muy unidos. Durante el día protegen la madriguera y por la noche salen en busca de alimento. Las crían abandonan el nido una semana después de haber nacido. El género kiwi está formado por cinco especies, que se diferencian principalmente en el tamaño y en el plumaje. Los kiwis no tienen una gran vista. Aunque las aves son nocturnas, no pueden ver muy bien en la oscuridad. En cambio, confían en otros sentidos para cazar. La palabra kiwi proviene del sonido que hace esta ave. Más o menos sonaría como, kiwi. Se cree que el kiwi es el ave más antigua del mundo, que evolucionó hace más de 30 millones de años. A pesar de tener un tamaño muy pequeño, emiten unos sonidos muy fuertes. Son aves muy agresivas y es muy difícil cogerlas sin que te hagan daño. Tiene una gran sensibilidad en el pico y un finísimo olfato. Sus fosas nasales están en la punta del pico. Tienen bigotes alrededor del pico que son en realidad eficaces órganos olfativos. Para ingerir la comida aspiran a través del alargado pico. Los kiwis con poco tiempo de vida tardan entre 3 y 5 años en crecer hasta alcanzar su tamaño adulto. Las aves pueden vivir desde los 25 a 50 años. Está recubierto de cedras suaves. Sus plumones no llegaron a la etapa de verdaderas plumas. Las alas del kiwi miden aproximadamente 3 centímetros y están pegadas al cuerpo. Como no pueden volar, construyen los nidos en el suelo cavando con las uñas. Están en peligro de extinción. Hoy en día ya solamente queda el 1% de la población y es probable que dentro de 50 años ya no quede ninguno. Tienen unas patas musculosas y fuertes. Gracias a ellas pueden corren súper rápido. La hembra es más grande que el macho y es la que lleva la iniciativa de la relación. Los kiwis son omnívoros. Comen pequeños invertebrados, semillas, larvas y muchas variedades de gusanos. También pueden comer fruta, cangrejos pequeños, anguilas y anfibios.